¡Suscríbete al canal! Hoy te busco y veo que así, en mi pobre vida falla solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre, percantas. Ya gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos deseos daño, los tiras a la marchanta. Como juega el gato maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los soldarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagado. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean la larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de este amigo que ha de jugarse los pellejos. Ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Gracias. 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 Gracias.